Y me la bautizó a la igua, le puse por nombre paz, y paz se bautizó la reina. Saber lo que me preocupa y sabe que me desespera, es saber que a mi hija paz también le dio la violencia, saber que se asoma y huye cuando creo que está más cerca. Por eso impido a mis hijos que salgan en busca de ella, que luchen por conseguirla, que luchen por retenerla, que se entere paz mi hija, que quiero volver a verla, que yo Colombia la extraño, que aquí su madre la espera, que aunque yo insisto luchando me estoy quedando sin fuerzas, que aunque ella se encuentre vida, yo se curaré sus penas, pero que venga enseguida, que venga, por Dios que venga. Me pregunto por qué lloro, por qué siento la tristeza. Gracias.